Pero cuando sucede ya una catástrofe de gran envergadura y todas las comunicaciones pues no funcionan, no hay electricidad, no hay servicio telefónico, ¿sabes lo que va bien para poder comunicarte y poder transmitir esas recomendaciones de emergencia? ¿Las radios? Sí señor, los radioaficionados. Bueno, pues hoy precisamente queremos acercarnos a esta pasión que tienen muchísimas personas y que de alguna manera, fíjense que en este siglo XXI de las nuevas tecnologías, pues es por otra parte chocante que todavía haya gente que quiera estar dedicándose a ese oficio, pero yo creo que es algo que saben y que llevan además en la sangre gente como por ejemplo, bueno, pues los integrantes de la Unión de Radio Aficionados de Zaragoza. Sí señor, contamos además aquí en los estudios con la presencia de su presidente, con Julio Torres, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que antes de nada agradecerle a Julio que nos haya acompañado esta tarde porque al pobre lo tenemos vendado desde el dedo gordo, casi está la ingle, ¿eh? Casi, casi. Bueno, va mejor la cosa. Va mejor, sí. Bueno, eso es importante. Para empezar, ¿cómo definimos el radioaficionado o la radioafición? Bueno, pues la radioafición es un pasatiempo, es una actividad legalmente reconocida, como no puede ser de otra forma, que tiene dos grandes pilares. Por un lado, la experimentación técnica, todo relacionado con las telecomunicaciones, la radio, y por otro lado la comunicación personal entre los semejantes, por supuesto sin ánimo de lucro. Esa sería la definición real que refleja muy bien lo que es la radioafición. Comunicación y experimentación. Lo decía Alberto, bueno, ahora estaba cayendo con mucha fuerza hasta hace nada, segundos, sobre la capital aragonesa. Ustedes han jugado un papel muy importante a la hora, por ejemplo, de echar una mano para transmitir mensajes, ver cómo están las cosas en situaciones complicadas. Siempre, desde los primeros tiempos de la radioafición, una de las ideas que tenemos es la de ayudar. Los radioaficionados somos solidarios. ¿Y qué podemos hacer para ayudar? Pues lo que mejor sabemos hacer, comunicar, ¿cómo lo hacemos? Con los equipos nuestros. Entonces, una de las facetas de ayudar es, en caso de catástrofes, en caso de problemas importantes, y sobre todo, antiguamente, ahora menos, pero también, cuando todo de más falla, como decía Alberto, los radioaficionados estamos allí. ¿Por qué? Porque estamos capacitados, estamos entrenados para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es comunicar. Con unos equipos que tenemos nuestros de radioaficionados, pues comunicamos con cualquier parte de España, cualquier parte de la región, cualquier parte del mundo, siempre que sea necesario. He explicado, además, preparando una entrevista, incluso, por ejemplo, uno de los más tristes capítulos de nuestra historia más reciente, los atentados del 11-S de Estados Unidos. Los primeros minutos, las primeras horas después de la caída de la Segunda Torre, pues fue básica la colaboración de los radioaficionados. Efectivamente, ese es un suceso trágico que ocurrió hace unos años, pero fue importantísima, fue esencial la acción de los radioaficionados en los primeros minutos, porque, como comentabas Alberto, cuando cayó la torre, todas las comunicaciones oficiales tenían allí sus repetidores, entonces se quedaron ciegos. ¿Qué pasó? Pues que los radioaficionados, con las redes de emergencia de Estados Unidos, que están muy preparadas, sabían qué tenían que hacer. Los radioaficionados directamente fueron a cubrir los puestos asignados y todos los servicios de emergencia, policía, rescate, ambulancias, estuvieron apoyándose hasta que se montaron sistemas de apoyo en las emisoras de radioaficionados. Julio, ¿cómo llegaste, precisamente, a la radioaficionados? Bueno, pues esto es una larga historia, ¿no? Yo empecé muy pequeñito, empecé muy, muy, muy joven, porque tenía un tío en Cataluña, en Regus, que era radioaficionado, y ahí me maravillaba ver a una persona que era capaz, con sus equipos, de comunicar con cualquier parte del mundo. Hablamos de los años 69, 70, ¿no? Entonces veo a una persona que, con su micrófono o con su manipulador de radio, era capaz de comunicar con semejantes, ya fuesen a nivel local, o con cualquier parte del mundo, que no existían fronteras, que no había barreras, que era algo maravilloso. Me quedé, pues, enamorado. Eso ya hace años, he continuado, y aquí sigo. Sigo enamorado de la radioafición. Y, bueno, y como decíamos, ¿no? En pleno siglo XXI era de las nuevas tecnologías, sigue siendo un medio de comunicación básico, y a mí me gustaría que, pues, nos dijeras, por ejemplo, ¿uno puede ser, cualquiera puede ser radioaficionado? Cualquiera. Es decir, no hay ningún tipo de limitación. De hecho, una de las facetas más importantes de la radioaficionados es que no está cerrada a nadie. Son muchos los casos de gente, pues, disminuida, minusválida, que han encontrado en la radio, pues, un acompañamiento en su vida. Personas sin porciegas o, vamos, que no está cerrado a nadie, ni por motivos físicos ni psíquicos. Es decir, cualquiera puede ser radioaficionado. Aparte, es una afición que, como digo, está abierta a todo el mundo. Es sencilla, tiene una serie de valores, puede, es alcanzable. Cualquiera, cualquiera puede ser radioaficionado. Y solamente están tener las ganas, las ganas de experimentar, las ganas de comunicar. Cualquiera puede ser radioaficionado. Oye, ¿y es costosa esta pasión? Pues, hombre, esto es como todo. Es decir, habrá tan buen radioaficionado es aquel que se comunica con los semejantes, utilizando un simple walkie-talkie, por decirlo de una forma comercial, como aquel que tiene una estación muy sofisticada. El espíritu es el mismo. Dependerá luego, pues, qué equipos tengas el poder tener una serie de limitaciones, alcances o... Pero, bueno, no está limitado económicamente. Tan buen radioaficionado es el que se compra un walkie-talkie, que puede valer 40 o 50 euros, al que tiene la megaestación, sofisticada, con unas antenas increíbles, con capacidad de comunicar en todas las bandas. Tan buen radioaficionado es uno como el otro. Decías antes que uno puede comunicarse con todo el planeta, en cualquier punto del mundo. Pues sí, esa es una de las ventajas que tenemos. Vosotros que sois profesionales de la radio sabéis que la EFM, por ejemplo, que estamos ahora, tiene una cobertura determinada, porque trabaja en una banda determinada. Tienes características. Nosotros, la suerte que tenemos radioaficionados en todo el mundo es que disponemos de un montón de bandas diferentes. Desde la conocida como onda larga, onda corta, VHF, VHF, microondas... Entonces, cada una se comporta de una forma. Entonces, nos aprovechamos de ese comportamiento, de esas frecuencias, para hacer comunicaciones con un alcance u otro. Entonces, ahora, precisamente, a estas horas, yo podría hablar perfectamente con cualquier parte del mundo, sabiendo que puedo utilizar una frecuencia, por ejemplo, en onda corta. Es decir, al alcance mundial, sin ningún tipo de limitación, sin problemas. O sea, que desde hace años estabais haciendo lo que ahora parece que está inventando el Twitter, ¿no? Que es esa capacidad de transmitir mensajes tan rápido. Ahora que dice ese tema de Twitter, los WhatsApp, esas cosas que utiliza la nueva generación, es algo curioso. Eso es algo que tenemos asumido, ¿no? Que podemos comunicar, mandar un mensaje a cualquier parte, a cualquier persona, instantáneamente, ¿no? Nosotros, desde el año 80, ya ha llovido, además hoy comenzó a la Oza, ¿no? Ya ha llovido, pues tenemos una red, que se conoce como red de radiopaquete, que hace eso, enviar paquetes de datos, datos digitales, a cualquier parte del mundo, a nivel local, regional, nacional o mundial. O sea, lo tenemos tan asumido, tan normal, que esos avances tecnológicos para nosotros los tenemos más que asumidos, algo normal. Bueno, me vas a permitir, Julio, me vas a permitir, Alberto, que les cuente a los escuchantes, algo que yo, bueno, pues estaba oyendo desde mi mesa cuando Alberto, pues contactaba con Julio para invitarle a la radio. Y era que tú ibas tomando notas, pero en función de un deletreo que te estaba haciendo nuestro amigo Julio a través del teléfono, que esto es algo que quizás también, pues a los que somos neófitos en esto de la radioafición, nos puede llamar la atención. El sistema que tenéis para deletrear. Sí, bueno, es algo que viene establecido, que es el Código Internacional de Aviación Civil, que lo hemos incorporado en nuestras comunicaciones. Como os he comentado antes, nuestras comunicaciones son a nivel internacional. Entonces yo puedo perfectamente decir a un extranjero, de cualquier idioma, que mi nombre es Julio, pero ¿cómo se lo deletreo? ¿Cómo hago que él sepa que Julio es mi nombre? Pues si le digo Juliet, cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe que le estoy diciendo la J. O si le digo Oscar, sabe que es la O. Entonces utilizamos el código llamado ICAO, que como hemos oído las películas, en las series, Alfa, Bravo, Charlie, es un código de deletreo para deletrear precisamente los indicativos, o nuestra ciudad, o cualquier dato que queramos explicar. Qué bueno. Oye, ¿y se pueden llegar a transmitir imágenes a través de la radioafición? Sí, por supuesto. La radioafición, siempre comento que es un poquito como la historia viva de las comunicaciones. Empezó con la telegrafía y ha ido evolucionando a la afonía, a la voz, a la banda lateral, a las comunicaciones digitales, sin olvidarnos de todo lo anterior. Es decir, hay radioaficionados que transmiten o en telegrafía, en código morse, en voz, como estamos haciendo ahora nosotros, o bien en los últimos modos digitales. Y, como decías tú, preguntabas Alberto, el tema de las imágenes. Uno de los modos de transmisión que tenemos es lo que se conoce como televisión de aficionados. Es emitir en tiempo real imágenes como la de televisión, ya sea analógica o digital. Entonces, sí, sí, es perfectamente factible enviar imágenes. Es decir, que a veces no solo hay tener buena voz, encima, pues salir con un buen aspecto por la radio. Oye, ¿y hay mucha gente aquí en Aragón con esta pasión, con esta afición? Pues, sí. Teniendo en cuenta que en el mundo somos 2.300.000 radioaficionados, un montón, en Aragón estamos 1.400 personas entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Es decir, que es un grupico bastante importante. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, y hablando de usuarios, la típica pregunta, porque siempre que se habla de los radioaficionados, se habla de esos privilegiados que han tenido oportunidad de transmitir una conversación con el rey o con otras grandes personalidades. ¿Vosotros os habéis encontrado en esa tesitura en alguna ocasión? Bueno, sí, efectivamente, radioaficionados, antes hemos dicho que cualquiera puede serlo, y cualquiera es cualquiera. Desde nosotros mismos hasta reyes o ministros, presidentes del gobierno. Uno de los radioaficionados importantes es Su Majestad. Su indicativo es Ecoalfa Acero, Julius Charlie, EA Acero, JC. Es su indicativo. Pero eso es, digamos, la parte que siempre pregunta la gente, ¿no? Y alguna vez has hablado. Pues realmente el rey hace tiempo que por sus obligaciones no sale en radio, pero su estación de radioaficionados siempre está operada por otra persona. En concreto, hace unos años, cuando se inauguró la Expo de Zaragoza, los radioaficionados de aquí de Aragón tuvimos la oportunidad de montar una estación de radioaficionados en la Expo, en el centro de visitantes, y el primer comunicado que se hizo fue con la emisora de Su Majestad el Rey, allí en la zarzuela. Pero bueno, que volviendo al tema de gente importante, no solamente está él. Hace poco la noticia fue el fallecimiento de una estrella, por lo menos para una generación, como fue Neil Armstrong, era radioaficionado. O, por ejemplo, Steven Bovniak, el cofundador de Apple, también tan famoso él, radioaficionado, y cuenta como que su pasión por desarrollar inventos, el Apple, el ordenador este, vino por su pasión de radioafición, de investigar, ¿no? Tenemos cantantes como Cliff Richard, Chet Alkis, Joe Walsh, el guitarrista de Los Eagles, Alberto de Mónaco, radioaficionado. ¿Qué me dices? Sí, es decir, que eso responde a la pregunta anterior, que cualquiera puede ser radioaficionado. Por cierto, mencionabas vuestra presencia durante la Expo del 2008. Tenemos las fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina. No sé si vais a hacer algo. Pues sí, en Zaragoza hay un grupo de radioaficionados, que siempre dan a conocer las fiestas del Pilar mediante nuestras emisoras de radioaficionado. Una de las cosas que hacemos, aparte de experimentar y de comunicar, es realizar contactos desde sitios importantes o en eventos interesantes, como puede ser la fiesta del Pilar, como puede ser la Expo, como puede ser algún aniversario. Entonces, se monta una estación en algún punto determinado, se consigue de la administración, mediante una solicitud, un indicativo, un distintivo de llamada especial, y se comunica con toda España, con todo el mundo, para dar a conocer ese evento. Entonces, la gente, cuando hace ese comunicado, se pregunta, bueno, ¿y este indicativo especial? ¿Por qué es especial? Y ya crea ese interés en saber por qué. En este caso, por ejemplo, la fiesta del Pilar. O sea, que contribuís, ¿no?, también a hacerlas todavía más internacionales de lo que ya son. Sí, es una forma de difundir cualquier evento importante, cualquier evento cultural. En eso colaboramos también. Por Julio Torres, presidente de la Unión de Radio Aficionados de Aragón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y solamente deciros que tenéis vuestra sede, la nuestra, en nuestro caso a vuestra disposición, la calle Eche de Zaragoza, jueves y viernes, y cualquier persona, cualquier oyente de este programa que esté interesado en la radioafición, allí nos tiene, jueves y viernes por la tarde. Gracias.